¿Qué significa una persona en este año y en años futuros que vaya a pretender buscar un puesto dentro de una compañía en una entrevista en el poder tener una plaza porque necesita generar ingresos? Va a ser investigada socialmente por las redes. Ya eso está probado. Entonces van a buscar siete años hacia atrás. Y el comentario agresivo, hablando de otra persona de la que se sintió ofendida, la foto en fiestas que a todas luces son inadecuadas, el video que se puso, cualquier comentario de cualquier naturaleza, ya sea político, ya sea con la gente cercana, con la gente lejana, eso va a quedar registrado y va a ser adquirido, va a ser procesado a través de social intelligence y ese informe va a ir a la mesa del patrono, del candidato a ser patrono. Eso va a dejar un problema para una persona que hoy día está viviendo una vida en rectitud y con ganas de echar hacia adelante en un trabajo, pero que algo que hizo, posteó hace siete años, que se le olvidó que estaba en las redes sociales, salió a la luz porque el internet no olvida. Chuyito, excelente presentación, no esperábamos menos de ti, pero una cosa bien importante es que cuando nosotros los pastores y pastora entremos al internet, tenemos que guardar silencio, observar sin comentar mucho, porque tan pronto usted empieza a comentar, le quita la mitad, lo borran de la mitad. Este fin de semana, una joven de la iglesia que es inteligente, es una muchachita brillante, coloca una serie de comentarios extraños en Facebook. Yo me la que tuvo un desencuentro con otra niña de la iglesia. Yo le digo a mi esposa que tiene amistad con la mamá de la niña, pasó tal cosa. Seguimos buscando, miren, en Facebook encontramos todos los demás. Todos, 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 todos. Yo no le comenté nada a la niña, nada. Entonces, Glory le advierte a la mamá de la niña, esa la da Facebook, y mira el estatus que puso tu hija. Y entonces eso desencadenó una serie de conversaciones entre la mamá y la niña, etc. Y esta niña, que vuelvo y le digo, no es una niña de la niña, una niña inteligentísima, después le pregunta a su círculo de amigas, en la cual está mi hija, ¿y cómo mami sabe enterarlo? Ahora, si yo le escribo con santurronería, ¿cómo te atreves a hacer un comentario así? Eres una niña cristiana y tú no puedes hablar de esa manera. ¡Paf! Me quitan la misa, me sacan del círculo completamente, y después yo pierdo la oportunidad de usar Facebook como instrumento pastoral. El otro elemento es que yo tengo personas en mi iglesia, igual que ustedes, que odian hablar en público, en privado o por celeste. Hay una generación de una edad para abajo que ellos, la definición de hablar incluye todas las anteriores. Tú le dices, ¿hablaste con alguien? Sí, hablé con tal persona, me dijo, nunca tuvieron una conversación con vos. Fue que chapearon, se mandaron mensajes de texto. Entonces, es otro paradigma. Es un paradigma completamente distinto. Pues mire, hay personas que lo que usan es el chat privado para conseguir. Y le dicen a uno lo que no se atreve en decirle en privado. Pero, es una línea bien fina, bien fina, bien fina, bien fina. Entonces, a la que ellos se dan cuenta que usted vio la foto de ellos con una cerveza en la mano, de ellos en un post, el pastor se da cuenta de eso, el pastor se da cuenta, va, corta la mitad. Entonces, es importante uno tener esa disciplina de utilizar eso como un médico. Y una última cosita, una cosa que va a pasar y que tiene que pasar eventualmente es que nosotros tenemos que comprender que vamos a una generación donde el hacer actividades, varias actividades a la vez, en multa y las que como le dicen en Castilla y la Vierta, se va a convertir en la norma. Y que tenemos que entender que el que una persona que esté haciendo multa y las que mientras está en otra actividad no es ya una falta de respeto, sino que es parte y parcela de la educación. No sé si ustedes saben, la mayor parte de las escuelas privadas en este país se están moviendo a utilizar un sistema computarizado de elecciones, que es el sistema rey. Nosotros tenemos una señora de la iglesia, que también asiste a la iglesia en Las Lomas, que trabaja con él. Hay centenares de escuelas privadas que se están moviendo a eso. Ese sistema requiere que mientras el estudiante está en la computadora principal, tenga un iPod o un iPod o un iPad para buscar material adicional. Lo requiere. O sea que nosotros vamos a tener una generación de gente que está acostumbrada a oírte mientras él tiene una página y está buscando otra información. Lo van a hacer en el curso. Entonces, nosotros vamos a tener que trabajar eso. Por ejemplo, Chupito y yo estamos hablando de que tenemos planes de comenzar a transmitir los servicios. Y que parte de eso incluye la disciplina de enseñarle a la gente a jugar con el teléfono durante el curso. Tienes que estar mideando, tienes que estar en Facebook, tienes que estar en Intel, tienes que estar en Google Plus, comentando lo que está ocurriendo en el servicio para generar tráfico al servicio que está siendo transmitido. Y es un paradigma completamente nuevo, es un paradigma completamente nuevo al que, mira, ¿qué le está hablando y por qué le dice? Mira, apaga el celular que está en el teléfono. Porque lo que vamos a querer es que la gente esté en el celular tuiteando, diciendo, tremendo himno, acaba de cantar el grupo de oración. O que la persona que está predicando, otra persona en Facebook diga, la pastora acaba de decir, guau, que hay tres meninos. Y es otro paradigma. Gracias, pastor. Antes de pasar al hermano y a la hermana, tenemos a Ángel Luis y a la hermana acá, la pastora. Hay algo que hemos vivido en estos días que ha sido bien significativo a nivel de nuestra comunidad de fe. Recientemente, una joven de nuestra congregación, apenas llega a los 18 años, tuvo que experimentar, tuvo que enfrentarse a la pérdida de su mamá. Y una de las cosas hermosas que está sucediendo dentro del equipo pastoral, particularmente con los ancianos. Tenemos gente anciana ya de la tercera edad. El ver, el experimentar que Virginia Morales y Raquel García, dos mujeres de fe increíbles en nuestra iglesia, gente de Dios, gente buena, ha dado el paso de entrar a la red social a acompañarla. Y Raquel y Virginia se la pasan cuidando a Alejandra. Y le dan mensaje. Y la buscan. Y saben que es más probable que a través de ese medio ella pueda, de alguna manera, recibir esa palabra inmediata a una llamada de teléfono. Pues probablemente Alejandra no le va a contestar el teléfono. Porque los chicos y las chicas estos días prefieren el texto y prefieren un mensaje a través de las redes sociales. Y es hermoso ver ese paso generacional que hay, disminuyendo esa brecha, esa brecha abismal que hay entre Raquel y Virginia, acompañando a una chica que apenas acaba de cumplir 18 años en el proceso de pérdida. Yo lo encuentro hermoso. Lo encuentro importante. Cada vez que la ven en la iglesia, por supuesto que la abrazan y la prietan y están en ese cara a cara y la han ido a visitar a la casa. Pero día a día, en este proceso de luto, la están acompañando. Y la están acompañando a la manera en que ella está acostumbrada y se siente acompañada. Ángel Luis, y luego puedo... Sí, gracias, Chiquito, por esta presentación. Me parece muy pertinente. Yéndole un poco a otro enfoque dentro de lo que tú mencionabas. Si nos puede hablar un poco de la cuestión esta de la obsolescencia en los equipos, que es una obsolescencia que está ya previamente diseñada para que la gente siga comprando y comprando. ¿Cómo eso entonces amenaza a la cuestión ambiental y ecológica por virtud del consumerismo desmedido? O sea, siempre queremos estar con el último grito de la moda en términos tecnológicos y no nos damos cuenta de que los fabricantes a propósito hacen equipo con las impresoras, por ejemplo, que uno prefiere o más bien llevan a uno a comprar una impresora nueva antes que arreglar la que uno tiene, ¿verdad? Y toda esa cuestión, ¿verdad?, de la obsolescencia es a propósito y cómo eso entonces degenera en el consumerismo en detrimento al ambiente. En el texto que leíamos en Isaías, si vamos a hablar de quién es el verdadero ídolo dentro de ese texto, es el consumerismo. Es el agotar demasiado las cosas. Es el asunto, el aspecto que provoca el estar abusando de una creación por motivos económicos. Pudieran no verlo desde ese ámbito. Los equipos electrónicos están diseñados para un periodo de vida útil de tres años. Luego de tres años están completamente obsoletos. Eso es intencional. Eso es intencional. ¿Cómo los utilizamos? En cierta forma se puede decir que dependemos de muchos de ellos. Mi sugerencia siempre ha sido que cuando uno va a comprar equipos como una alternativa de conservación, te voy a comprarlo. Tú necesitas una computadora para poder trabajar. Gracias. 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 Gracias.